Pasemos otra vez a la sala de control. Se transmite un programa de música sinfónica. Sir Adrian Boat, el mundialmente conocido director, ha hecho de la orquesta de la BBC una de las más aplaudidas del mundo. Su interés y entusiasmo le han llevado a presentar ante el público británico varias sinfonías y obras de compositores latinoamericanos. En esta ocasión está interpretando el último tiempo de las conocidísimas variaciones enigma del compositor británico Sir Edward Elgar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han llegado nuevos informes de los frentes de guerra. Estación de Londres de la BBC. He aquí el boletín de noticias para América Latina. Hemos llegado a la última fase de esta campaña. Hemos reagrupado nuestro victorioso ejército y éste arrojará el enemigo al mar. Con estas inspiradoras palabras se ha expresado el general Alexander, comandante en jefe británico de las fuerzas aliadas en Túnez, en una orden del día expedida en vísperas de la actual ofensiva. Hace una hora un parte especial aliado decía, a últimas horas de hoy se completó la ocupación de las ciudades de Túnez y Bicerta. Nuestra visita toca su fin. Hemos pasado un día en los estudios de la BBC de Londres junto al servicio latinoamericano. Confío en que hayan podido formarse una idea del trabajo, ya que es imposible mostrarles toda la labor lenta, de paciencia y cuidadosa que es necesaria. Pero...